Regresamos con La Maravilla Música Más música, más baile, más diversión Con los Junior Clan La Maravilla Música de México Junior Clan Dime qué necesito, princesa divina Para que sea requisito Para caer en tus brazos Y mirarte a los ojos, muy enamorado Dime qué hace caer Cuál será la jornada mejor Para decir que te amo Soy soñador y romántico Y te imaginaré Te llevaré un ramo de rosas Sin extraño hermosa y en la ponte Y aun con el color pelado Con alas de cera Te llevaré a otros mundos extraños Cortados con y los muridos Nos dejamos por más Por lo que sientes tú Por lo que sientes tú Escribiré mi canción que se hable De tus ojos y tu risa feliz No para de te mirar Cuando chistejante Me pides así Que se leen tus coquilas La llama que te seca Fuerte en su mar No para de te amor Por lo que sientes tú Por lo que siento tú Para vivir en tu vida Para vivir en tu vida Por lo que sientes tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!